En este vídeo os vamos a mostrar el modelo de variador PowerSolid de barra fija, una máquina dentro de la gama profesional. Esta máquina tiene un motor eléctrico de 500W de potencia que lo viene montando en el mango para un mejor equilibrio en el trabajo. Además tiene una barra que es ultra ligera y resistente, con la que nos pesará muy poco la máquina. Esta máquina hace un total de 240 centímetros de largo y además tenemos una transmisión que es una caja de piniones profesional con un movimiento de dos peines oscilantes. Como ya os hemos dicho, trabaja con dos peines de forma oscilante, lo que hace es que daña menos el ramaje del olivo y tiene una gran eficiencia para sacar la titulada y además incluye varillas de carbono puro. Con este modelo de PowerSolid de barra fija también incluye un cable de largo alcance con un conector fácil. Podremos conectar la máquina y con las dos pintas conectaremos a una batería de 12V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!